Es válido. Si no, no tenemos democracia. Hagamos que la democracia se vea a través precisamente del sector empresarial. No hay resentimiento. Realmente creo que tenemos una gran habilidad los humanos de seguir adelante, de salir bien de todo esto. Creo que en términos generales son buenos compañeros, son muy buenos líderes. Cada uno ha hecho el trabajo que le corresponde hacer en su luchera y tienen toda la oportunidad de sentir cualquiera de los que ellos mencionen. O sea, no existe, por supuesto, que de verdad lo único que van a hacer, y esto lo agradezco enormemente, es que por supuesto que resolver los temas de cada uno porque se han hecho temas tanto a nivel empresarial como a nivel político, como a nivel vinculación. Creo que todos lo han hecho. Creo que si hablamos acerca de qué va a pasar, los siguientes días creo que lo único que nos está dando es una oportunidad para trabajar.